Ah bueno, pues rápidamente por ahí, el número que queda afuera es el 932-327-3138, es el que queda afuera y por ahí viene otro rápidamente de los que están participando en esa tómbola que es el 932-102-0829, también que queda afuera y el número que va a ganar el otro paquete de discos que nos tiene Marcos El Raya es el número, híjole, oye Raya de los teclados, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? Vamos, se me da un saludito, hombre Rápido, rápido, rápido Gracias Raya, si me tocas un pedacito de la granja, te lo voy a agradecer muchísimo ya, se lo tocamos, así que ya, de recompensa voy a comprar tu disco ahí en San Antonio pueden comprar disco San Antonio todas esas 112 canciones del Raya y su teclado para que bailen exclusivamente para bailar, ¿verdad gatito? Bueno, aquí el ganador es, ni más ni menos, ¿quién crees mi estimado? ¿Quién va a ganar? Saludos para el Raya de parte de la China, dice Ay, 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 mira ¡Nueve treinta y dos, ciento dos, diecinueve ochenta! Se lo vamos a hacer, entrega Ahí está, ahí está, vea, mírenlo bien Ahí está, el número ganador, el que acabamos de mencionar así que por ahí, el segundo paquete ya se va y vamos a sacar el tercer paquete, mi productor, ¿verdad que sí? ya para culminar también es el ganador rápidamente bueno, rápido en ese, en esa tómbola bueno, el que queda afuera es el número nueve treinta y dos, ciento dieciséis, sesenta, treinta y uno Un saludito para el que queda afuera Mira, don Raya, saludos a la familia Camacho de Ixtecomitán de parte de la familia García Reyes, hombre Ahí está, especialmente para la maestra Estere, para la señora Patricia que hoy me encontró, discúlpeme Jan Patti discúlpeme porque en verdad como ando un poco carrereado vine del trabajo, tengo que llegar al programa porque para nosotros lo más importante son ustedes y el número ganador es el nueve treinta y dos, ciento dieciséis, noventa y nueve, quince así es que por ahí me parece ser que es de Juárez, Chiapas pero aquí vamos a tener su paquete lo único que tiene que hacer es venir a buscarlos a las instalaciones de este tu canal aquí en Canal 14, nuestro hermano productor a ver que nos diga de dónde es, por favor porque sí, obviamente sí nos necesitamos saber de qué parte es para entregarlo personalmente pero de mientras por ahí, dale el saludo, mi estimado Sí, la gente la verdad está muy contenta mira nada más, dos rayas, saludos a la familia Camacho de Ixtecomitán Ah, dice por acá, soy César saluditos y te felicito porque toco muy bien nombre, gracias a los amigos César Dios te bendiga cuando me rolas un disco un mensajito lo ponemos de acuerdo César y te rolo el disco, el MP3 que estamos promocionando aquí Gustavo de Ixtecomitán Órale pues Gustavo, muchísimo, yo pensé que era mi productor Ya tenía, ya tenía embarazada Órale pues, buenas noches Órale pues, dice buenas noches quiero mandar un saludo a todos los la familia Mesa de Ixtecomitán porfa, la mujer del pelotero le gusta a mi mamá Órale pues Catito dice, Luz y agua porfa, mi rola compa para que yo baile con mi cuate Chamber Ahorita te vamos a tocar cuando sea un pedacito Ahorita, ahorita al culminar vamos a hacer un popurri para ya para meter todo Órale pues, dice por ahí Porfa, puedo repetir el número del Raya Que me pase mi canción Por favor, Raya 932-106-7124 932-106-7124 Llame ya Así que vamos a dar un saludo para los amigos Bulmar, hombre Allá los amigos que nos piden Arráncate con la María, dice por ahí Ahorita le vamos a conectar a la personita que nos está llamando porque estamos preocupados Aguántenos ya, Merito, ahorita termina el programa Ahorita le vamos a contestar su llamadita Contrataciones 932-106-7124 Por ahí dice, saludos para el gordito gracioso que baila chistoso ¿Quién será que es? No, aquí no veo ni un gordito Aquí hay un esbelto ahí que le gusta bailar Muchísimas gracias a la gente que Obviamente nos hace reír un rato Y igual a nosotros esperemos que en casa Estén muy contentos, dice Y que siga bailando para que le ponga más ambiente el programa Saludos para toda la familia Que está clavado viendo el programa Órale pues Hola Rayita, felicidades por tu talento Soy Carmita de Juárez Chiapas O ya no te acuerdas de los amigos Ah, claro que sí Un beso grande para mi amiga Con todo respeto para mi amiga Carmita Hombre, claro que sí me acuerdo Allá de Juárez Chiapas Allá para nuestros amigos Carmita Nuestra amiga Carmita, perdón Dice por acá, suerte amigo Raya Y el que cante la canción de De que dice él De la María María, no que no quería Acá tenemos un saludito, dice Al Raya, si me complace con la canción Amigos del Buki Ay, bueno Se la vamos a quedar debiendo Pero en grupero No le vamos a fallar Pero si no Para el próximo viernes Primeramente, Diosito lindo Le vamos a complacer Te dice Para un gran amigo Allá en la colonia Napaná Saludos para su amigo Bueno Amiguito para el próximo Ya por ahí Este, creo que nos quedan Otros mensajitos Rápidamente Salud para mi hermana Angélica Que cumple año El primero de septiembre Pues a nuestra amiga Angélica Que nos acompañe El día 2 Que nos acompañe Allá en Ixacomitán ¿Qué te parece? Mi amiga Angie Allá en Ixacomitán De parte de su hermana Lili Saludame a la señora Zulma Que cumplió Año ayer De su mejor amigo Porfa, saludos para la señora Órale, ahí está La señora Zulma Hola señora Con todo respeto Bueno, por ahí Mi estimado Este, Tavo Mi estimadísimo Ya por ahí Culminamos con esto Nos queda más saluditos Porque ya nos vamos Sí, aquí queda otro Otro gatito Hola, buenas noches Porfa, saludos para la familia Rueda, Villarreal En Juárez, Colonia El laberinto Hombre, muchísimas felicidades Y tenemos otro Gatito, dice Hola, felicidades Canta muy bien Y te voy a contratar Para los 15 de mi hija No, hombre, gracias Gracias, hombre De verdad Muchísimas gracias Para la gente linda Que le gusta la música Del Raya Dice Un saludo para el Raya De parte del Negro Dice Ah, mi amigo el Negro Hombre Lo mejor el abacarro del mundo A nuestro amigo Para el Negro Y toda su familia Gracias mi hermano Dios te bendiga Ánimo, que tenemos por ahí Órale, pues por ahí Este, para mi productor Ahí mi productor Ya tenemos que cobrarle Este señor Porque ya está haciendo Negocio aquí Y en vivo lo está haciendo Así es que Invitamos a las autoridades Que vengan Ah, mentira El día no Lo vamos a descontar Así que no se preocupen Órale, pues tengo dos saluditos Ya para culminar Y dice Hola, saludos Para mi mamá Marta Soy Johanna De Juárez Chiampas Y quiero que me complazcas Con la melodía Camarón Caramelo Y por ahí el último Saludo para la familia Hernández Álvarez Ahí está conmita también Saludo para César Y a la familia Villar Gómez Saludo, saludo, saludo Saludo Órale Dice por ahí Raya Manda saludo Para la raza de Belisario Hombre Toca muy bien Hombre, gracias Mi gente bonita Mi gente La gente de Belisario Para toda la gente linda Gente preciosa De el rayo y su teclado Para toda mi gente linda Arriba Belisario Arriba Belisario Haciendo tres años El domingo 26 de agosto De parte de su mamá Belén Muchísimas felicidades Bueno, mi sabidísimo Raya Eh, a mi amigo camarógrafo Gracias por ese talento También que tienes tú Agradezco a todos ustedes Los televidentes Mi nombre es Jesús Obando Reyes Más conocido como El Gato con Botas Pero aquí en el canal Nos van a decir El Gato nada más Y a nuestro amigo Raya Agradezco de antemano De todo corazón Raya Por ese talento Que Dios te ha dado Y esto ha sido Todo por hoy En este tu programa Viernes Tropicana Nos estamos viendo Y nos estamos escuchando Hasta el próximo viernes Si Dios lo permite Gracias a la producción Y gracias al canal Y nos vemos Cuídense mucho Y que Dios me los bendiga Los mensajes que lleguen Para el próximo viernes Primeramente Dios Vamos a leerlo ¿Verdad Ingeniero? Para toda la gente linda Para los amigos de Palenque Palenque Contrataciones Raya 932-106-7124 Para los amigos de Palenque Vamos a enviar esto Les invito a que nos pidieron Un cortito Gracias Oyeron Y esto es viernes Tropical Y va a bailar Lo que más quería Estén en mi casa Ahora que la tengo Pero Lucía Ayer me decía Felicería Porque ella tenía Lo que más quería Con luz Y con agua Yo vivo Muy feliz Con luz Y con agua Yo vivo Muy feliz Con luz Y con agua Yo vivo Muy feliz Con luz Y con agua Yo vivo Muy feliz Ahí para los amigos Dice Óyelo Ahí llegó el camarón Este ritmo está sabroso Como si fuera dulce No comérelo Pa' que lo pruebe Este ritmo Que te gusta Que te gusta Mami Que te gusta Negra Pero tú Es Dando Pero que te lo Camarón 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 ¡Eso, eso! ¡Sabor! Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón ¡Y con esto no nos vamos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Gracias mi gente! ¡Buenas noches! ¡A todos nuestros amigos, el gato! ¡Oh! Todas las mujeres batían el chocolate Con mi nuevo ritmo bate que bate Todas las mujeres batían el chocolate Con mi nuevo ritmo bate que bate Este ritmo se baila así Este ritmo se baila así Pa' la derecha, pa' la izquierda Pa' la derecha, pa' la izquierda Ven a bailar Dame chocolate y te da bombón Dame chocolate y te da bombón Dame chocolate y te da bombón Dame que te doy bombón Dame chocolate y te da 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 bombón Dame que te doy bombón Raya El Raya Todas las mujeres batían el chocolate Con mi nuevo ritmo, va de que va, toda la mujer y va de que chocolate Con mi nuevo ritmo, va de que va, el ritmo se baila así, este ritmo se baila así Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda Venga a bailar, dame el chocolate y te doy bum bum, dame el chocolate y te doy bum bum Dame que te doy bum bum, bueno mi gente linda, muy buena noche, pasen las mejores de la noche Que Diosito lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, no le decimos adiós y hasta pronto Esto fue su amigo de hoy siempre, el raya y sus teclados y el gato también con nosotros Nos esperamos próximo viernes, misma hora, mismo canal, chao, hasta la próxima Buenas noches, y eso fue viernes tropical Dame el chocolate y te doy bum bum, dame el chocolate y te doy bum bum Dame el chocolate y te doy bum bum, dame el chocolate y te doy bum bum Dame el chocolate y te doy bum bum, dame el chocolate y te doy bum bum Dame que te doy bum bum Chema Buenas noches familia linda, gracias Buenas noches familia